¿Qué es Lein? Lein es un grado universitario que surgió en el 2009 y actualmente tenemos 10 laboratorios en marcha con más de 1.100 Leiners aprendiendo a emprender en equipo. Se han creado ya más de 80 empresas, de las cuales ya hay algunas en fases avanzadas de crecimiento, que han creado empleo, que están generando un impacto positivo en la sociedad y hemos tenido un diálogo con las emprendedoras en equipo de Lein Puebla y la verdad que ha sido una gozada poder compartir y conocer más de cerca también la experiencia emprendedora que aquí está ocurriendo. Elegí Lein porque es muy versátil. Desde el primer día nosotros empezamos a trabajar en equipo y tenemos tanto teoría como práctica, tenemos talleres, tenemos coaches que nos enseñan sobre cosas de negocios, marketing, finanzas, pero al mismo tiempo los tenemos que poner en práctica con nuestros emprendimientos, proyectos. Es una cartera abierta de posibilidades. Tengo un restaurante de comida coreana que va a estar próximamente dentro de la universidad. Ese proyecto es mi proyecto de final de grado. Se ha desarrollado desde cero, con todas las bases y un modelo de negocios que se necesita. Ya está próximo a ser funcional y que vaya creciendo y la idea es que se vuelva un modelo de franquicia y que se pueda replicar en otras partes. Pues yo haría el llamamiento a aquellas personas que crean que un mundo mejor es posible, que las cosas se pueden hacer diferente, que aquí no se trata de ser consumidora de conocimientos, sino de dar un paso al frente, de liderar tu aprendizaje, de hacerlo con otras personas en un entorno diferente que te va a retar. Las personas que quieren comprometerse a hacer algo para mejorar el mundo, aquí tienen su espacio y lo van a hacer en equipo, que es la principal característica del grado. Que no estamos solas, sino que tenemos un equipo.